Me cuesta tan caro quererte. Por lo que veo, lo de usted es marcha sobre ruedas. Y Johnny simplemente se ofreció a ayudarme a cocinar y me estaba levantando el ánimo. ¿Cómo? ¿Tocándote? A ver, ¿cómo te fue con Lucas? Los vi besándose afuera de tu casa. ¿Me quieres decir que te traes con Johnny? Siento mucha rabia por Juan. ¿Rabia o amor, Julieta? Pero enfrente tienes una mujer que te quiere, Juan. Que daría su vida por ti. Pedro, yo ya me olvidé de Juan. Dame una oportunidad, mira. Yo te prometo que yo voy a cambiar, mira. No, 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 Efraín. Mi mamá sabía que el viejo la engañaba. Que tenía otra hija. Yo lo siento, hermano, pero yo no puedo odiar a papá. Pero vamos a ver, no entiendo. ¿Cómo se te pasó una vaca con Macitis? Patrón, disculpe. Ese era tu trabajo, Johnny. Quiero que te lo pongas. ¿Y bailes para mí? Bueno, pues, ustedes dirán, yo estoy dispuesta a retomar mi trabajo cuando ustedes quieran. Sé que sí. No tengo nada que hablar contigo. Ay, claro que sí. Me tienes que contar si concretaste o no las fantasías que tienes con tu yerno. Disfrutaste de morir a nuestro padre. Lo abandoné. ¿Tú lo viste morir a papá? Viste lo que le pasó al abogado. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Se murió. Yo lo dejé solo como un perro y lo abandoné. Trállate a los días. Trállate. Juan, suéltalo. Suéltalo, Juan. ¡Álmense! ¡Suéltalo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Me debía romper la cara a este malnacido. Tranquilo, Juan. Lo que pasó el día del accidente lo hice por mi mamá, Juan. El accidente habla. Eres un desgraciado. Él no eres mi hermano. Déjalo que hable, Juan. Déjalo. Déjalo que hable. ¡Habla como un demonio! ¿Qué es lo que está pasando? Nada, que ahora Juan le pidió por pegarse con Gaspar. ¿Están hablando del accidente donde murió papá? ¿Qué dijiste, Gaspar? ¿Eh? Cuéntales. Cuéntales a tus hermanos cómo dejaste morir a nuestro padre. El día del accidente yo... lo dejé solo. Lo abandoné. ¿Cómo te atreves a preguntarme algo así? Porque te he estado observando y me di cuenta cómo miras a Johnny. Sí, te recuerdo que tú y yo ya no somos amigas. Ay, ¿vas a seguir con eso? Por favor, deje el mal humor. Rosa. ¿Cómo te atreves a haber venido aquí? Te dije que no vinieras. Miguel, por favor, no me vayas a hacer un escándalo. Yo hago escándalos donde quiero. Nos vamos ya. No, Miguel, por favor. No vayas a hacer escándalos porque aquí está el diario regional. No me importa. ¿Cómo te atreves a desafiarme después de todo lo que ha venido pasando? Uy, parece que estoy de más. Pero claro que estás de más. Miguel, tu mujer está muy nerviosa. ¿Y cómo no voy a estar nerviosa si trabajo como una burra? Después andas preguntando a quién habrán salido mis hijas cuando se escapan. Pues a ti, por supuesto. Hija de tigresa, sale rayada. Andando. No, Bruto, Bruto. Suéltame, que yo puedo caminar sola. Ahora mismo vamos a ir a buscar a Consuelo y a Rosario y nos vamos de esta fiesta porque no tengo por qué estar aquí, y mucho menos en un homenaje a Emilio del Monte. Vamos. Antes era tu fecha preferida del año y la disfrutabas con él. Tú lo has dicho. Antes. No, mire. Suéltame, que yo puedo caminar sola. Suéltame, por favor. Te amo. Hola, Betty. Ay, Efraín, si viniste a molestar es mejor que te vayas. Perdona si fui grosero contigo. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que qué hago acá? Trabajando. Todo el mundo está en casa de los del monte. En la fiesta en honor a don Emilio. Pues yo no. ¿Por qué no fuiste? ¿A qué voy a ir? Si yo iba ya era ayudarte a ti, Efraín. Tienes razón. Simón se pone muy feliz cada vez que te ve. Él sabe que yo soy su padre. Efraín, yo tengo mucho miedo y no quiero hacerle daño al niño. ¿Hacerle daño por qué? Simón no debe tener dos papás. Mejor no hablemos de eso o vamos a terminar peleando. Simón. Pero es el colmo. ¿Cómo pudiste dejar morir a tu propio padre? Debes de estar loco. Cuida tus palabras. Porque tú eres la menos indicada para juzgarme. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así? Eres un monstruo, Gaspar. Lo haría una y mil veces más. Ya cállate. A ver. Tratemos de hablar. Ya cállate. Que no sigas con lo mismo. Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Qué vamos a hacer con toda la gente que está allá afuera en la fiesta? Le hablé como esto para que les diera una explicación. Yo voy a salir más al rato a compartir con ellos. Para todos, escúchenme bien. Esto que acaba de pasar aquí de aquí no puede salir. Nadie se puede entelar. ¿Me oyen? ¿De acuerdo? Miren, se me ocurre una idea. ¿Por qué no dejamos esta conversación para otro momento? Yo jamás pensé que iba a escuchar algo así. Tú sabes que yo me llevaba muy mal con mi papá. Tú no me dirijas la palabra. A ver, Juan. Las cosas no se pueden resolver así. A ver, un momento. Yo creo que mi hermano Gaspar no mató a nuestro padre. Fue un accidente. ¿Por qué hablan de Emilio del Monte como si fuera un santo? Mi mamá se murió en mis brazos. Sufriendo porque el único hombre que ella amó nunca la respetó. No, eso no es cierto. Y a mí me consta que Emilio respetó mucho a doña Clarice. ¡Cállate! Mi mamita fue una víctima de ese viejo traidor. Ese viejo. Ese viejo esto, ese viejo lo otro. Ese viejo te adoptó. Si no fuera por él, ¿dónde estarías ahora? Juan, yo creo que Pedro tiene razón. No tiene ningún sentido discutir esto ahora. Ha sido demasiado fuerte como para asimilarlo tan rápido. Esto no sale de aquí, ¿me oyen? Juan, ¿estás bien? No, no estoy bien. Mi propio hermano Gaspar dejó morir a nuestro padre. Dejó morir a nuestro padre. A lo mejor no lo hizo. ¿Cómo que no lo hizo? ¿Qué sentido tiene decir algo así? Mira, Juan. A lo mejor quiso llamar la atención. Pero no creo que Gaspar sea capaz de hacer algo así. ¿Sabes qué me provoca? Me provoca molerlo a golpes. Me provoca reventarlo. Juan, Juan, cálmate. ¿Qué? Emilio del Monte era un buen tipo. Un buen hombre que nos adoptó. No había defectos como cualquier otro, como cualquier ser humano. Mi propio hermano lo dejó morir. Lo dejó morir. Mira, Juan. A lo mejor, no sé, Gaspar... Gaspar dijo eso para molestarte. ¿Por qué lo odiaba a nuestro padre? Y tú lo querías. Y lo respetabas. Con algo así no se juega. Mi hermano Gaspar dejó morir a nuestro padre y eso nunca lo voy a olvidar. No lo voy a perdonar. Juan, ¿y si no estuviera muerto? Bueno, pues... Si no hay abogado, pues... ¿Hay quien pague? ¿Y entonces qué? ¿Tenemos que matarlo o qué? Telemundo presenta... Si es que estás abandonada y te hace falta algo de amor, Escúcheme bien, tú lo has tenido para recibir. ¡Ay, qué bien merecer en este amor! No hay atención como antes se tenía. Si no es por celos es el miedo, que me encuentre algo de nuevo, darte más yo ya no puedo. Me cuesta tan caro quererte. Me cuesta tan caro quererte, no es suficiente lo que tengo. Si así te doy la misma vida, tiene que ser lo que tú digas. Me cuesta tan caro quererte. Me cuesta tan caro quererte, te he sido fiel hasta la muerte. Si no he llegado al decente, si no he llegado al decente, es que no hay fuego suficiente. Me cuesta tan caro quererte. No puede ser. De verdad, no puede ser. Ay, ya, papá, no seas exagerado. Madre e hija son la misma cosa. A ver, Miguel, ¿desde cuándo esta casa se volvió un recinto militar? Tú cállate la boca, Rosario. Es la que menos derecho tiene para reclamar algo. Le pedí a las tres que no fueran a esa casa, que no fueran a esa fiesta. ¿Y qué hicieron? Me desobedecieron. Papá, yo tenía que ir. Allá trabaja mi marido. O es que se te olvida. Y yo las acompaño a las dos. Rosario, qué mentirosa. Yo sé muy bien por qué fuiste. Ay, tú cállate, Consuelo, que no sabes nada. ¿Qué pasa con esta familia? Con esta familia no está pasando nada, Miguel. Simplemente estamos aburridas. Tú no me sacas a ninguna parte. Cada vez me decepcionas más, Rosa. Mamá, ya sé. ¿Por qué no te pones ese disfraz que tenías? A ver si con tanta lentejuela logras que te perdone. ¡A su recámara! Un par de irrespetuosas. Pero... ¡A su recámara! ¡Arriba! ¿Qué es eso? Antes de que te fueras a la fiesta, yo estaba considerando la idea de contratar a una empleada del servicio doméstico. Pero ya no lo voy a hacer. Dios mío, Gaspar. ¿Tú dejaste morir a tu papá? ¿Se lo merecía? Por todo lo malo que le hizo a mi mamá. No. Nadie se merece morir así. Además, tú eras solo su hijo. No, Dios. Él nunca fue un verdadero papá para mí. Me alegro de haber hablado. ¿Por qué? Porque me siento más tranquilo, Lupe. Porque me quité un peso de encima. Tú y yo no tenemos secretos. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Por miedo. ¿Miedo? A que me rechazaras. A que me abandonaras, mi amor. Yo te quiero tener siempre a mi lado. Yo no te puedo juzgar, mi amor. Pero tampoco pienso que lo que hiciste haya sido lo correcto. Cómo me gustaría que me entendieras. Ven. Lo único que puedo hacer es acompañarte. No, no lo puedo creer. Salí del fuego para caer en las brasas. Es que familia, más. Más que, señora. Disfuncional. Eso. Mire, yo no sé lo que quiera decir disfuncional. Pero tenga mucho cuidado con lo que está pensando porque yo a esos muchachos los quiero mucho. Yo los crie. Ajá. ¿Se nota? Los vi crecer. Les enseñé a comer. Los enseñé a montar a caballo. Yo no sé cómo Gaspar pudo hacer una cosa así. Pues, porque está mal de la cabeza. Eso es lo que le pasa. Necesito un psicólogo, un psiquiatra. No, no. Lo que le pasa a Gaspar es que fue muy apegado a la señora Clarisa. Ah. Bueno, a mí eso realmente no me importa, Modesto. Me preocupa la comida que sobró. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? A ver. Ustedes tienen un lugar de beneficencia, un sitio donde uno pueda llevar la comida, darla a los pobres... Mire, señora. Haga lo que quiera. A mí no me interesa. ¿Por qué es tan grosero conmigo? Así somos en esta casa. Muy directos. Al pan pan y al vino vino, ¿no? Directo, pero poquito, caballero. ¿Sabe qué? Lo que usted necesita es un hombre para que... para ver si así se calma. ¿Usted cómo se ha traído? ¿Me atrevo y qué? ¿Y qué? ¿Gaspar hizo eso? No lo puedo creer, es que no entiendo. La están pasando muy mal los hermanitos del monte. Yo no sé, pero eso es lo que está diciendo la gente del pueblo. Que la fiesta se acabó justo después de la confesión de Gaspar. Amor. Ven, ven. Amor, ¿tú sabes lo que están comentando de Gaspar? ¿Tú sabes lo que él hizo? Papá, puede escuchar. No pasa nada. Así que la gente del pueblo ya se enteró. Pues quiero que sepa que a mí no me importa lo que piensa la gente. Mira, Gaspar, yo... yo no soy nadie para condenarte, pero... yo también odié a tu papá. Lo odié tanto cuando supe todo lo que había hecho. Pero yo creo que tú estás llegando demasiado lejos. Toda esa crueldad es... es terrible. Y me has puesto a pensar. Si has sido tan cruel con tu papá, ¿qué tal que lo seas con mi hija? Guadalupe es la mujer de mi vida. Yo a esta mujer la quiero con las entrañas. Lo que pasó con mi papá no tiene nada que ver. Algo personal. Además, ustedes... no tienen ni idea por lo que yo estoy pasando. Siento mucho por lo que estás pasando, Gaspar. Tú siempre has sido bueno conmigo. ¿Me pueden dejar a solas con mi hija, por favor? No se preocupen. No voy. Hola, papá. Julieta, me tenías preocupado. Oye, pero salúdame primero. Sí, hola, amor. Hola. Julieta, quería saber, ¿tú estás viviendo con Pedro? Ajá. Hija, te pedí... que manejaras las cosas con calma. Yo sé, yo sé, papá. Es difícil de creer, pero no está pasando nada entre nosotros. Yo puse los límites y Pedro me respeta. Vuelve a la casa, ¿sí? No, no, yo quiero estar tranquila. Además, volví a trabajar en la hacienda. ¿Cómo? Sí, me pidieron que volviera. Pero... pero te están tratando bien, te sientes cómoda. Sí, 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 papá. Y tú sabes que eso es lo que yo necesito en este momento, trabajar, porque quiero estar tranquila. Quiero pensar en todo lo que me ha pasado y... además, no quiero escuchar los consejos de mi mamá, me hago bien. Dímelo a mí, te entiendo perfectamente. Gracias por no juzgarme. Eso es lo que necesito en este momento. No lo voy a hacer. Yo lo único que quiero es que estés bien. Y lo voy a hacer, papá, no te preocupes. Amor, ¿entiendes lo que yo te digo? No te quiero ver sufrir. ¿Y por qué tendría que sufrir? Porque viste a Gaspar, está lleno de odio. Usted también está lleno de odio. No me digas eso. Papá, ambos sabemos que usted es la persona menos indicada para hablarme de este tema. Yo sé, pero igual soy tu padre y mi deber es cuidarte. Ya soy una mujer, papá. Sí. Pero escúchame. Cuando uno es mal hijo, casi siempre es mal esposo también. En la vida uno no puede ser bueno a medias. ¿Sí me entiendes eso? No sé, papá. Por favor, no me angusties. No, pero tómalo de pronto como una señal para alejarte de Gaspar. Al menos piénsalo. Nunca había visto a Juan así. Está muy golpeado por todo lo que está pasando. Bueno, si de mí dependiera, agarraría mis cosas y me largaría de aquí inmediatamente. ¿Por qué no lo hacemos, Paula? Mira entre el tipo de gente que estamos. Ay, bueno, mamá, pero tampoco generalices. Bueno, si Gaspar fue capaz de hacerle eso a Emilio, imagínate lo que sería capaz de hacernos a nosotras. No te olvides lo que me hizo cuando me prestó la camioneta. Y hace poco trató de atropellarme. Bueno, sí, pero ya no pienses en eso. Paula, parece que a ti no te importara. Ay, claro que me importa, mamá. Lo que pasa es que ahora, después de escucharlo, pues lo entiendo un poco más. Paula. Mamá, mi papá nos hizo mucho daño. A las dos, sobre todo a ti. ¿O qué? ¿Ya la olvidaste? No puedo, no puedo creer lo que estás diciendo. No es que lo esté justificando, no. Pero creo que no tienes por qué preocuparte tanto. Me preocupo, sí. Porque cuando lo miro a los ojos, veo el odio que siente hacia nosotras. Paula, especialmente a mí. A mí me odia porque fui amante de Emilio. Paulita, ¿tú estás segura que quieres quedarte aquí, mi amor? Yo tengo miedo, tengo mucho miedo. Ay, mamita, mejor cambiemos de tema. ¿Y si él fue el culpable del accidente de Gustavo? ¿El abogado? Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué interés tendría Gaspar en hacerle daño a Gustavo, mamá, no? Bueno, él fue el único que nos defendió cuando llegamos a esta casa. Además, era el más cercano colaborador de Emilio. No, mamá, olvídalo. No creo. Ay, yo lo siento mucho, Paula, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. No lo voy a hacer. ¿Y qué piensas hacer? Gracias por querer hablar conmigo, Rosario. Debes sentirte muy mal por todo lo que está pasando en tu casa, Lucas. No sé. Te juro que son tantos problemas uno tras otro. Es fuerte. Imagínate. Ustedes son una familia muy unida y seguramente se van a reconciliar muy pronto. No estás enojada conmigo por haber obligado a Amadora a que te contara todo lo que pasó en el bar. No. Te lo agradezco. Es mejor saber que no saber. ¿Y ahora qué piensas de él? Bueno, me parece una persona tan buena que me cuesta mucho trabajo creer que se atreva a hacer algo así. A mí también me cuesta. ¿Y si es verdad lo que dice? ¿Si estaba en una situación desesperada? Eso no es excusa, Lucas. Mira, mucha gente ha estado en situaciones difíciles y a eso no les da derecho a robar. ¿O sí? Me gusta estar contigo. A mí también. Mucho. ¿Cómo me pudo delatar delante de Rosario, Efraín? ¿Qué fue lo que dijo? Pues me preguntó delante de ella que si ya le había contado lo que había pasado en el bar. ¿Puedes creer? Los del monte son malas personas. ¿Te das cuenta? Y yo me equivoqué confiando en él. Porque eres terco. Te lo advertí, compadre. Yo pensé que bastaba con que fuera mi hermano, ¿ves? No, no basta. ¿Rosario cómo lo tomó? ¿Mal? Pues claro que sí. Amador. Lucas siempre te va a mirar por encima del hombro. Porque eres más pobre que él. Y con Rosario te va a pasar lo mismo. Olvídate de ella. Sigue adelante, compadre. Hay muchas mujeres. Pero a mí me gusta ella, Efraín. ¿Y sabes qué? Yo agradezco tu consejo. Pero no estoy de acuerdo. Porque cuando uno quiere a alguien, uno lucha hasta el final. Y yo no le pienso dejar de camino libre a mi hermano. ¡Ay, me asustaste! ¿Por qué me mira así? ¿Cómo? Como si yo fuera un asesino. Eso está en tu cabeza porque yo no lo he dicho. Y crea que a mí se me olvida que por su culpa mi mamá sufrió tanto. ¿Me dejas pasar? No sé qué hacer. Mi papá me dijo que tuviera cuidado, pero yo amo a Gaspar y no soy capaz de juzgarlo. Ay, Lupe. Lo que hizo Gaspar es terrible. Nadie puede hacer algo así. Creo que hay que estar en sus zapatos para poder entenderlo. Pero esa no es la forma correcta de actuar. No, claro que no. Me imagino todo lo que ha sufrido callándose esto. Bueno, pero eso mismo tú tienes que hablar con él. Hacer que reciba ayuda, no sea de un psicólogo o algo así. ¿Ayuda? Claro. ¿De un loquero? Pues yo creo que él lo necesita. ¿Y quién mejor que tú para hacerle caer en cuenta? Buenas tardes, don Miguel. Hola, Pedro. Pasa. Julieta, ¿estás lista? Hola. ¿Vamos? No, no, no. No se vayan. Ya que están aquí, me gustaría conversar con ustedes dos un momento. Claro. Pasa, Pedro. Pasa. A ver. A mí nunca me gusta meterme en los asuntos de mis hijas, pero... Papá, papá, perdóname. Pedro y yo no tenemos nada. Nos estamos tomando las cosas con calma. Sí, no queremos enredar las cosas más de lo que están. Sí, pero siempre es buena una advertencia. Mira, Pedro. Mi hija es... Es mi tesoro. Y yo quiero que la cuides como lo que es. Como un tesoro. Y no quiero que nadie la haga sufrir. Mire, don Miguel, mientras esté conmigo, yo me voy a encargar de que nada le haga daño. Gracias. Eso es lo que yo quería oír. Yo le doy mi palabra. Gaspar no las va a molestar más. No se preocupe. ¿Y cómo puedo estar segura de que eso va a ser así? Después de todo lo que sea sabido, es lógico que tenga miedo. Él me odia, me detesta. ¿Qué me voy a encargar, señora? No se preocupe, tranquila. Paula dice que yo exagero, pero... Nadie me saca de la cabeza que tu hermano Gaspar tuvo algo que ver en el accidente donde murió Gustavo. No. Esas son tonterías. Yo lo siento, Juan. Pero si él fue capaz de dejar morir a su propio padre, ¿por qué no iba a atentar contra la vida de Gustavo? Él era el abogado personal de tu padre y sabía todo acerca de nosotras. Todo esto me tiene muy mal. Muy mal, Juan. Estuvo en la cárcel. Yo jamás me hubiera imaginado eso de maduro. Es que yo tampoco, Consuelo. Por eso estoy tan confundida y... Ay, no sé qué hacer. Por eso vinieron esos tipos. Obvio, se iban a vengar. Ay, no sé, no sé qué pensar, Consuelo, no lo sé. Ay, fácil, Rosario. O sea, si quieres con él o no quieres estar con él. Ya entiendo por qué Lucas me pidió que me alejara de él. ¿Con quién te gustaría salir más? ¿Con un aburrido como Lucas que no te presta atención o con un ex convicto que se muere por ti? Consuelo, no lo llames así. Ay, tómatelo en broma. No, es que no es ninguna broma. Es de verdad. Ay, lo de la cárcel ya es pasado. Yo no creo que vuelva a suceder. ¿Cuándo será que vas a madurar, Consuelo? ¿Cuándo será que vas a tomar las cosas en serio? ¡Nunca! 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 Porque así vivo feliz. Tenemos que hablar. Prefiero que no. Pues me vas a escuchar lo que iras o no. Gaspar, quiero saber si por ese supuesto odio que le tienes a papá hiciste algo más. ¿Qué me quieres decir? ¿Te seguiste vengando de él o de las personas cercanas a él? Juan, ¿por qué no me hablas claro? Juan, ¿qué tienes que ver tú con el accidente de Gustavo? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Te volviste loco o qué? Quiero que me digas la verdad. Escúchame algo. El tema con el viejo es aparte. Es otro cuento. Yo no soy un delincuente. Así tú creas que yo lo sea. Con un demonio. Estoy muy decepcionado de ti, Gaspar. ¿Me odias? El viejo no debió traerte esta familia. Tú no mereces llevar el apellido del monte. Me cuesta tan caro quererte. Juan. Estoy ocupado, José. Lo siento, pero tenemos que hablar. Ahora quieres hablar. ¿De qué quieres hablar? Todavía sigues molesto con Gaspar. No creo que pueda perdonarlo. ¿Es tu hermano? Lo que hizo mi hermano es muy, muy grave. ¿No te das cuenta? Es lo más doloroso que nos ha pasado en mucho tiempo. No seas egoísta. ¿Por qué no dejas de pensar un momento en ti y piensas un poquito más en él? Gaspar era más cercano a mamá que todos nosotros. Salgó con todo. Con la angustia y el dolor de su enfermedad por el poco cariño que le tenía a papá. ¿Tú crees que eso fue fácil? Todos fuimos cercanos a mamá. Y estuvimos con ella hasta el final. Que él haya sido el más apegado no le da ningún derecho a hacer lo que hizo. Yo lo siento. Yo lo siento, pero yo no lo puedo perdonar. Amador, necesito hablar contigo. Rosario, pensé que después de lo que pasó ya no me ibas a querer ver. Ha sido difícil y lo he pensado mucho. Bueno, y si dudas tanto, entonces... ¿por qué estás acá? Yo no soy nadie para juzgarte, Amador. Pero quiero que sepas que las cosas entre nosotros dos no pueden seguir igual. Sí, eso lo tengo claro. Tú eres una buena persona. Pero yo lo que hiciste no me lo puedo sacar de la cabeza. Rosario, ¿tú ya no sientes nada por mí? No sé. Bueno, entonces no se hable más. Me perdemos el tiempo, ¿no? Tengo que pensar, Amador. ¿Pensar? ¿Qué significa eso? Significa que tengo que pensar si quiero estar contigo o no. ¿Qué estás haciendo? Me voy de aquí. ¿Por qué? Juan me tiene harto. ¿Te echó de la casa? Sí. Él cree que yo soy el responsable del accidente en el que murió Gustavo. No le hagas caso, hombre. Ya deja eso, tú no te vas a ir. O sea, esta familia es una farsa. Quedarse o irse da lo mismo. Ven, 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 ven. Escúchame. Tú eres mi hermano menor. El que más quiero. Tú no te vas a ir a ningún lado. ¿Ok? Un abrazo. ¿Qué querías, verme? Sí, 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 pasa. Vas a tener que firmar un contrato a partir de hoy. ¿Por qué? Porque a partir de hoy vas a ser contratista independiente. No quiero que seas más empleada de esta hacienda. Claro, ya entiendo. Va a ser mucho más fácil deshacerte de mí cuando tú quieras. ¿Aceptas o no? Si esa es la manera que encontraste para humillarme, pues, adelante. No, no lo hago para humillarte. No es por eso, pero si vas a trabajar en esta hacienda a partir de hoy, nuestro trato va a ser meramente laboral. ¿De acuerdo? Nunca imaginé otra cosa. Permiso. Julieta. ¿Qué? Manejaste muy bien el problema de hoy en la mañana. Gracias. Para eso me pagas. Hola. Qué bueno verte. Vine porque tenía muchas ganas de verte. Y de hablar contigo algunas cosas. Dime lo que quieras. Yo he estado pensando... ¿En qué? En ti. En lo que debes estar sintiendo. mi amor, yo estoy normal. ¿De veras? Estuve hablando con mi hermano José y me siento más tranquilo. Me siento mejor. Lo que viviste fue algo muy difícil. Y no sé, me parecería bueno que hablaras con alguien. Estamos hablando, mi amor. Mi amor, no me refiero a mí. me refiero a alguien a nivel profesional. ¿Un psicólogo? ¿O un psiquiatra? ¿Eh? Alguien que te pueda ayudar. Es que yo no necesito ayuda. No tienes por qué enojarte, mi amor. Mira, Guadalupe, si viniste a molestarme, es mejor que te vayas por donde viniste. Pero, Gaspar... Lárgate. Me cuesta tan caro quererte. Johnny, ¿tú qué haces ahí sentado? Ay, Consuelo, no me molestes que estoy cansado. No, claro que te molesto. Párate que vamos a comprar ropa. ¿Ropa? ¿Y para qué ropa? Para que tú mañana muy temprano te vayas al banco a pedir un crédito. Nosotros no podemos seguir viviendo con mis padres. Y como no te subieron el sueldo, no nos queda de otra. Pero, espérate, y lo del subsidio, te hablé de eso, ¿no? Olvídate del subsidio. Olvídate de eso, por favor, Johnny, ponte los pantalones. Es que tú todavía no te das cuenta con la mujer que estás, ¿verdad? Mírame, por favor. ¿Sabes qué? Sí, te miro. Te miro y lo que veo no me gusta para nada porque me tienes harto. ¿De qué estás hablando, Johnny? De que si sigues con esa actitud, Consuelo. Yo me mudo de aquí y jamás en la vida me vuelves a ver la cara. Buenas. Ay, ya, Rosa. Deja de tratarme así. Nosotras vamos a seguir siendo socias. No nos conviene pelearnos por el tema de Berta. Mira cómo tengo las manos, Sofía. Bueno, exígele a tu marido que te contrate una empleada doméstica. A mí me gustaría conversar de temas mucho más interesantes. ¿Sí? ¿Como de qué? Como lo que nos quedó pendiente antes de que tu marido te echara volando de la casa. Ay, Miguel, es un bruto. A lo mejor se dio cuenta de lo que pasa con tu yerno y se puso celoso. A ver, Sofía, con ese campesino no está pasando nada. Ay, Rosita, no tiene nada de malo reconocer que cuando lo ves se te ocurren cosas deliciosas. Ay, ya, 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 no más, Sofía, por favor. Ay, relájate de una vez por todas, mujer. Las fantasías son buenas y lo increíble es cuando se hacen realidad. Ya, no lo repitas. ¿Y tienes pensado atacar alguna vez? ¿Atacar? Declararle a Johnny lo que sientes por él. Johnny, tú me estás amenazando porque te recuerdo que estamos casados y tú me tienes que dar una muy buena vida. Ay, Consuelo, pero es que magia no puedo hacer. ¿En qué planeta vives? ¿Por qué no entiendes mi realidad? Querer una casa propia y espaciosa no es vivir en otro planeta, es lo más normal que hay. Pero para mí no, porque no puedo pagarla. Consuelo, estás mal. y tú eres un mediocre. ¡Momento, Consuelo! Yo no voy a permitir que me insultes. Tengo mi dignidad. ¿Por qué me estás tomando, Sofía? Yo soy una mujer decente, dedicada a mi marido. Pero si ya una vez le fuiste infiel con Emilio del Monte, ¿qué de mal no tiene una segunda vez? ¡Ya, ya, ya! Eso era diferente. Emilio era un caballero. Johnny es un campesino bruto, aparte que es el esposo de mi hija. ¿Y me vas a decir que ganas no te faltan? Por Dios, yo a qué horas decidí contarte mi secreto. Bueno, a lo mejor necesitabas revivir viejas épocas para despertar. Yo estaba loca cuando te consideré mi amiga. Bueno, Rosita, yo creo que tú tienes muchas cosas que hacer. te dejo con tus fantasías. ¿Y sabes qué? No conviene seguir peleando porque hagas lo que hagas, yo no pienso abandonar este negocio. Ay, muy buena, señora. Mire qué suerte tiene usted. Aquí están las dos dueñas de este negocio para atenderla. Muy bien. Bueno, José, aquí estamos. ¿Para qué nos reuniste? Cuéntanos. Quise que nos reuniéramos para que soluciones los problemas que tienes con tu hermano Gaspar. Para eso. Para nuestro hermano Gaspar. Esos problemas no se van a solucionar de la noche a la mañana. Pues vas a tener que hacer un esfuerzo. Es mejor que... Es mejor que no insista, José. Mi hermano Juan decidió que yo ya no soy más su hermano. Bueno, yo creo que ustedes deben tener una conversación a puerta cerrada y larga. Pues eso no se va a poder. Yo sé muchas cosas de mi padre, que sé que a ti te pondría nervioso. ¿Quieres a... ¿Quieres dejar a papá descansar en paz, imbécil? Bueno, ya. No pueden seguir viviendo en este ambiente. Ya basta, por favor. Esto es insoportable. No lo puedo creer, Pedro. Tú que siempre defiendes la verdad. ¿Qué pasa? ¿Ya no eres sincero o qué? Ya cállate. Hubiera preferido no escuchar todo lo que hiciste en los últimos minutos que papá estuvo vivo. ¿Alguien vino? Yo me encargo. Esperamos a alguien. Invita a Gaspar del Monse, por favor. Dos policías buscan a Gaspar. Gaspar del Monte. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? La señora Sofía Cañadas nos informó que él podía estar involucrado en el accidente que sufrió un helicóptero. Se trata de una investigación por la muerte del abogado Gustavo del Fierro. Acompáñenos, por favor. La señora Sofía Cañada 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 Gracias por ver el video.